Alright mi gente, so este día casi no hicimos, o más bien casi no grabamos porque nos levantamos un poco tarde para descansar porque Jenny, como quieras, a las 6 de la mañana cuando nos regresamos de allá de los días festivos checó como a las 6 de la mañana para ver cómo estaba la fila y todavía quedaban como 4 horas en el libre o dijimos no, vamos a dormirnos un rato y luego ya de ahí nos vamos como a mediodía si llegamos como a eso de las 10, al puente, llegamos como a las 10 y luego pasamos como a eso de las 12 casi casi a la 1 y luego pues más el recorrido que hacemos, así que hicimos como 3 horas en total ah, de ahí llegamos, nos dormimos, descansamos bien rico, bien a gusto en nuestra cama y luego ya de ahí nos fuimos a llevarle los regalos a las niñas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¡Aprende! 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 ¡Está bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Pérdalo! ¡Ronald quito el precio! ¡Ronald quito el precio! ¡Ah, ni uno creo! ¡Y le pido el precio! ¡¿Y le pido el precio? ¡Sí! ¡¿Y le pido el precio? ¡Sí! ¿Listo? ¡No, todavía! ¡Sí! ¡Ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo, Sophie! ¡Yeeeey! ¡¿Qué?! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Es tuyo! ¡Sí! ¡Te lo abre, y mira, está! ¡Qué tira! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué estás haciendo esto? Para que aprendiera Pero ya sabe ¿Qué? 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 ¿Qué es la pequeña? ¿Qué es la pequeña? ¿Qué es la pequeña? ¿Laura? Ok ¿En mí? ¿En mí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! No sé qué es la verdad Pero... Es una bandit A ver... Póntela 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 Y pues sí Nomás esas fueron las... Las poquitas cosas que hicimos No fue mucho lo que grabamos Así que de todas formas Estoy cumpliendo con el vlogmas Y es... No grabé tanto Pero... Ahí está el vlogmas del día de hoy Vámonos para el siguiente Que ese sí duró un poquito más Porque ya traíamos más pila Traíamos más energía Así que... Mi gente... Los veo en el siguiente día